Muchas cosas han cambiado Desde que empezó en esto de la música Ya lleva más de una década explosiva En cuanto a mixes y musicalidad se refiere Todos quieren formar parte Del mundo mágico del DJ más aclamado por todos Este DJ es inalcanzable por otros Desde este momento ingresa peligrosamente a ponerte en acción Todos preguntan ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo te lo puedo decir Él es... ¡Richard López! El mismito que a tu hermana Le respeta mucho Con ustedes ¡Richard López DJ! ¡Gracias! Tengo una buena canción para cantar A ver Él se durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla La palabra de ustedes Al un tiempo atrás Al un tiempo atrás Pensé describir Y nunca sorté Las trapas del amor Richard López Dejá Dejá Nada más queda Nada más queda Nada más queda De mi mente Pero no soy solo yo Es toda la gente La gente La gente Este es el mundo Explosivo de Richard López DJ De toda la gente De toda la gente De toda la gente Mi corazón Late fuerte Muy fuerte La música Se apodera de mi mente Pero no soy solo yo Es toda la gente La gente La gente The drama, the drama 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 SSK The drama, the drama The drama, the drama The drama and the drama Quiero estar a solas contigo Eres tú, mi ataralés Y también mi despertar Ven y asfixiame, ven Enséñame a soñar A solas, nada, nada Enséñame a soñar Richard Lopez, DJ Baby, dame un besito en la casa Óyeme, bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que deseas, mi amor Me abandona la razón Mi mente pierde el control y se despoca Óyeme, bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que deseas, mi amor Me abandona la razón Mi mente pierde el control y se despoca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 I'm gonna y 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 Barranquilla Barranquilla está coleta Barranquilla está coleta Barranquilla está coleta Barranquilla está coleta ¡Suéltala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!